Día 29 de agosto, para hacer el documental de cómo va creciendo la planta, aquí podemos ver la parcela de higuerilla con agua tratada con gauser en suelo normal. Se puede ver aquí los girasoles que van creciendo bastante rápido y tienen un tronco bastante ancho y aquí es tratada con agua gauserizada, pero con un suelo compacto. Ahora voy a ir hacia el testigo para que se vea la diferencia. Este es el testigo, ahorita voy a hacer un acercamiento para que se pueda ver mejor cómo está el crecimiento tanto del tallo como la inflorescencia, como el tamaño de la hoja, el tamaño foliar.